Sabía que Nuevo Encuentro y Delía negociaban vía Donda, vía Marchetti, vía Mu, un juego de intereses que despuntaba incluso en las salas de Mejida y Carrió. Entonces, al corte de cabezas programado por un sector político, era lógico que hicieran la contrarrespuesta contra Levita. Pero después fueron a un pacto con el Levita desde Nuevo Encuentro, en una fluctuación que confirma que Víctor Santamaría había retomado el pacto de la cuestión esta que querían impulsar contra Cristina sobre el caso Nisman. Y de hecho se vio en los videos donde ciertos encargados de edificio hablaban de Nisman y demás. Si esto fuese falso, no hubiera pasado por Nuevo Encuentro la intención de hacer esa agenda y no hubiese sido retomada por Santamaría. Y la retoma luego de darle el premio a Calle 13, lo cual confirma que en la Ciudad de La Plata, el sector ligado a Rosa, Brugui y demás, sí había sido relevado en la cuestión por este sector de Mejida y demás que aparecía incluso con una pata en la Walsh. Y de hecho ahí aparece la migración de Leandro Santoro hacia un lugar que era repudiada por el Evita. Entonces, es curioso perder de vista eso en el marco donde acá había gente ligada a Randazzo en el edificio y había gente ligada a Massa y había gente claramente ligada a Víctor Santamaría y hay gente ligada incluso a Lewis y a el muchacho este que fue censurado en Página 12 por escribir de los Cuon. Entonces, además de Martínez y demás, ¿no? Entonces, se vuelve a confirmar la multipartidaria en todos los ejes de situación. ¿Viste qué curioso? Multipartidaria antinómica. Lo cual demuestra que sí había un odio visceral desde un montón de sectores del kirchnerismo hacia Cristina y sin embargo seguían adentro. Y eso no es poco dato. No es poco dato en absoluto porque involucraba que ya per se te están confesando que estaban haciendo negociados con otros sectores políticos y que además iban a traicionar a ambas negociaciones porque después le iban a tener necesariamente como candidato de vuelta. Con lo cual ya tenían por anticipado la necesidad de buscar un culpable que no fueran ellos. Eso es muy interesante, confesivamente. Y de hecho demuestra las pugnas políticas y demás. Y si no, date cuenta que cuando aparece Donda con Masa y Stolviser con Masa el giro que hace el ala ligada a Nuevo Encuentro es hacia Levita. Y después de vuelta es contra Levita. Y así sucesivamente, unida y vuelta, ¿no? Y ahí tenemos la cuestión entre Gabriela Zarruti y Sabatella, ¿no? Y la cuestión de Lacan, por ahí demás. O sea, si todo hubiese sido ficción, si hubiese sido todo ficción, absolutamente todo, tampoco hubiéramos visto la CETEP con Grabois, con gente que migraba de Moyano, Gustavo Vérez y demás. Bueno, en fin, el Papa Francisco. Si todo hubiese sido ficción, no habría necesidad de censurarme, muchachos. Entonces, cuando quieran buscar un culpable, lo mejor que pueden hacer todos en cada uno de los sectores políticos es agarrar un espejo grande y pararse cada uno de ustedes frente al mismo.